Vamos a darle una segunda oportunidad a este pantaloncito, ya no le queda a mi bebé así que vamos a cortarlo para hacerlo un chorcito, le corto de donde le queda apretado, ya bien cortadito, agarramos lo que nos resta de las patitas y lo vamos a alzar, esto no hay que tirarlo, vamos a alzarlo, así que luego ya nada más seguimos y vamos a empezar. Aquí voy a buscar el hilo, la aguja y pues no sé, voy a usar el hilo o no, mejor tal vez voy a usar la cinta, voy a usar la cinta para pegar lo que viene siendo allí la bastillita del chor, pero pues también solo voy a ocupar la plancha y pues vamos a acomodar el chor para buscar la cinta. Creo que tengo una cinta más delgada, así que voy a buscarla y creo que sí, sí está más delgada, así que voy a usar la delgada. Esto luego lo tengo por emergencias y como esto se me ha hecho una idea, dije les voy a mostrar cómo pueden arreglar su pantalón y hacerlo un chor para su bebé, porque esta niña ha crecido mucho y dije no, hay que hacerle unos chores porque esos pantaloncitos aún funcionan. Y así, miren, le voy a medir, le medimos dónde va a quedar, dónde queremos la altura del chor y pues que la cintita nos llegue alrededor. Después cuando ya tengo la medida bien y lo vuelvo a doblar y le plancho para que no se me vaya a menear la medida y después ahora sí, ya le voy a poner la cinta adentro del pedacito donde lo voy a doblar. Pero recuerden que la cinta no debe salir sobre arriba de lo doblado, tiene que estar completamente así como oculta dentro de lo dobladito. Así que a mí me tocó todavía cortarle un pedacito a la cinta, pero el pedacito lo puedo usar en otro pedacito de tela que no me alcanza o la cinta o algo así, no se desperdicia nada. Le acomodamos bien alrededor y ahora sí, cuando ya tengas bien acomodado, le empiezas a pegar por en medio, por en medio para que no se te vaya a menear la cinta y así es más fácil, más práctico. Lo haces, te aseguras bien de que se pegue bien y que tenga una temperatura adecuada para que no estés ahí batallando. Le pegas bien, bien, le das otra pasadita y así para que te vaya a quedar tu chorcito muy bien. Este es un tip que les vengo dejando que a mí me gusta y también ustedes lo podrían usar. Después les voy a pasar a dejar más cositas así que yo vaya haciendo. Si les gusta, pues déjenme saber para así yo también ponerles más cosas. Y así, miren, así ya quedó el chorcito. Ahí ya lo tengo, muy listo, que se enfríe para ponérselo a la nena. Y ahora sí, miren, ya está listo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y miren, con lo que nos sobró, que les dije que no lo tiraran, hicimos una liguita para su cabecita. Así que ya tenemos un atuendo listo. Y así, miren, ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito!